Vamos a la playa. Ya vamos de regreso a Tijuana, ya dejamos el hotel. Loreto Bay se quedó atrás. Vamos a pasar el día en una hermosa playa que está en el camino y yendo a Tijuana. La playa creo que se llama Mulesh. Está entre Loreto y un pueblito por aquí en Baja California. Estamos en el camino. right on the ocean. El agua se ve muy bonita, super transparente, si fuera una experta nadadora y si no me diera miedo, me lanzaría a nadar aquí, pero desafortunadamente no y sufro de pánico también, entonces mejor me quedo en el ponte. Al parecer llegamos a la playita escondida, la playa secreta que está en la isla El Coyote, es una playa chiquita pero está como que atrás de la playa grande, está en una islita, desafortunadamente no traemos equipo de snorkeling porque hay muchísimos peces hermosos, sin equipo de snorkeling pues no se puede ver muy bien, no se puede disfrutar de todos los coloridos peces que hay, pero vamos a nadar un poquito aquí en esta playa, está privada, nada más para nosotros, y está súper hermoso. ¿Ahora sí? Sí, sí, no, no. Pero no te voy a preguntar primero porque no sé si estamos estamos en el ponte. ¿Sí? ¿No? Vamos a ir a entrar aquí. Ah, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Tienes que me veo bajo el agua? Sí, fue muy bonito. Fue como una mérida. ¿Cómo se dice mérida? Serena. Serena, sí. Hola. ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí está? ¿Alguien ahí está? ¿Alguien ahí está? ¿Alguien? ¿Alguien? Pero hay una hata ahí, creo. All of the little tropical ones here. Look, honey, they're around. Oh, sí. Pretty scary. Oh, look at these ones. He's coming up. It's so cool to go in and come back. Okay. Okay. Don't pity me. This water is just unbelievable. This water is just unbelievable. Es una playita privada donde nadie lo ve en una islita. El agua es increíblemente transparente. Los pececitos juegan contigo. Y es un momento, wow, que se queda grabado en la memoria. Que lo disfrutas tanto. Son de esos momentos que se quedan contigo para siempre. Espero les haya gustado. blablabla. Música blablabla. 오�räe Gracias.